Yo considero que el sistema educativo tradicional no toma en cuenta las diferentes formas de aprendizaje. Como todos los estudiantes podemos manifestarnos de formas diferentes y en muchos casos nos terminan viendo como un número, una nota más, un estudiante más. Cuando de cada estudiante hay un potencial bastante único que es de uno mismo. Entonces si el colegio pudiera empezar a valorar esa calidad que tiene cada estudiante y empezar a moldearse alrededor del estudiante y no alrededor de una nota o de un sistema, estaríamos viendo estudiantes que aman lo que hacen y que saldrían mucho más preparados hacia la vida que al final del día es el propósito de ir a la escuela. ¿Y qué ustedes opinan de los maestros? Yo siento que los maestros están siguiendo como esta estructura que crearon como en moldes para todos y todos nosotros. Que al final como en vez de que ellos sigan esta estructura, si ellos traten de como simplemente seguir lo que les dieron, deberían de más tratar de que nosotros seamos nuestros propios profesores. Porque al final nosotros somos lo que sabemos, como yo estaba diciendo, dónde nos queremos encaminar, cómo nosotros aprendemos. Entonces, aunque los profesores obviamente como tienen estas ideas que le han plantado de cómo enseñarnos, deberían de preguntarnos más nosotros cómo queremos que nos enseñen. ¿Pero qué les hace falta a ustedes en la escuela, por ejemplo? Ustedes dicen, bueno, hay un molde, pero ¿qué les hace falta que ustedes utilizan en su vida diaria para poder desarrollar sus habilidades, por ejemplo? Usualmente nosotros aprendemos con el uso de los libros, ya que muchos profesores todavía no se adaptan a usar la tecnología. Ok. Como tal. Y algo que yo he notado mucho con el tiempo es que todo evoluciona en el mundo. No se usan los mismos carros que se usaban, por ejemplo, en el 1930, 40, todo va evolucionando porque es mejor. Pero algo que no ha evolucionado todavía es el sistema educativo actual. Seguimos usando el sistema educativo que se usaba en los años 80, 90. Entonces, con el paso del tiempo todo tiene que evolucionar para que sea mejor. Y también todavía el sistema educativo actual no te cohibe de hacer actividades fuera del colegio con la cantidad de tareas que te ponen y no te deja desarrollarte en otras actividades como a ti te gustaría. Por ejemplo, si a alguien le gusta pintar, jugar algún deporte, no lo puede hacer debido a la cantidad de tareas. Y la gente también se enfoca mucho en el número. Y si, por ejemplo, tú sacas un 70 en matemática, la gente piensa que tú no eres inteligente, que tú no sirves. Pero eso está incorrecto, ya que aunque tú no seas inteligente en matemática, tú puedes ser inteligente en social, en natural. Otras inteligencias. Pero ¿cómo ustedes aprenden? ¿Qué es lo que a ustedes realmente les interesa, qué no? ¿Qué les aburre y qué no? Yo creo que ese es el mayor problema del sistema educativo actual, que ellos solo te enseñan de una manera. No entienden que cada persona aprende de manera diferente. Por ejemplo, hay estudiantes que les gusta hacer dinámicos, que aprenden más tocando, aprenden más viendo y aprenden más escuchando. El sistema educativo actual te cohibe y te prohíbe hacer todo eso que necesitas, todo eso con lo que puedes aprender mejor. Por ejemplo, perdón que te interrumpa, yo tuve una vez una jornada que un estudiante me dijo, ¿por qué no nos enseñan matemática con Minecraft? Por ejemplo, Minecraft es uno... Y eso es aperísimo, o sea, te estoy hablando de que es un juego donde hay una aplicación donde los chicos aprenden y se divierten, porque es la generación del placer. Y es algo que nosotros no tuvimos, la generación, y como nosotras, aprendimos fue con teoría y sobre todo con muchos sermones. Estos muchachos tienen otro manejo. Dicen que el internet ha reducido la capacidad de concentración de esta generación, que ya los jóvenes de generación Z no tienen la paciencia para desarrollar, escribir, largos resúmenes o artículos o escritos, y tampoco para leer por mucho tiempo. Que se distraen, ustedes tienen un montón de pantallas simultáneamente, dicen que son cinco, ¿no? Sí, hasta cinco pantallas, pero tú sabes que eso se mueve bastante. Exacto, pero eso es lo que dicen, la capacidad de concentración de ustedes ha bajado. Es de apenas ocho segundos. ¿Les aburren las clases, los profesores? ¿Qué piensan de ellos, como dijo Elaine ahorita? Yo diría que, en verdad, eso depende mucho del estudiante a nivel personal. Entonces, por eso es que quizás una de las metas, o sea, uno de los cambios que el sistema educativo tradicional pudiera hacer es, en vez de encajar estudiantes en cursos por sus edades y por simplemente unas listas, encajar estudiantes por su forma de aprendizaje, encajar estudiantes en formas diferentes. Porque, por ejemplo, si yo sí me pudiera concentrar leyendo un artículo, eso hay un grupo de estudiantes que pueden hacer eso. Y hay estudiantes que necesitan más, una forma más dinámica, más movimiento, más interacción. Entonces, si pudiéramos aprender a discernir a esos estudiantes de forma temprana y que se desenvuelvan en un entorno en que, en verdad, no se sientan criticados por el sistema y, en verdad, se sientan apreciados. O sea, como si el sistema quiere los mejores estudiantes. O sea, que ustedes no tienen problema en la concentración. Ustedes se concentran en lo que ustedes quieren. Esa es la diferencia. Lo que ustedes quieren, lo que les llama la atención. Y mira lo que ella dice, es un planteamiento interesantísimo. Esta generación es la primera generación que está atacando el tema de que nosotros hace 200 años el sistema estaba educando obreros. Personas que iban a trabajar a una fábrica y tenían que seguir. A factorías, o luego oficinas, funcionarios. Estas son mentes emprendedoras. Donde quizás, a mí no me interesa ir a hacer una licenciatura en la universidad, pero yo voy a hacer un duro porque me voy a entrenar con tutoriales en internet. Entonces, esa parte es vital. ¿Son los youtubers los otros maestros? Yo no voy a decir nuevos, porque es fuerte. Pero los nuevos maestros o los otros maestros que tienen ustedes con los que cuentan? Bueno, sí. En gran parte, sí. A ver, sincerice. Cuando estamos en YouTube, uno busca lo que le gusta. Uno tiene la capacidad, tiene los medios de buscar lo que te interesa. Con lo que tú crees que te puede servir para algo en la vida, que te puede servir para la mañana que tú buscas. Entonces, por eso es que los maestros en YouTube, uno ha visto que han crecido a través de los años y que se han popularizado más. Sí, por eso yo siento que, como estaban preguntando ahorita, que qué era lo que falta, que qué era lo que queríamos. Lo que falta es libertad. O sea, igual elaborando lo que estaba diciendo mi compañera Amelia, hay diferente manera de que a la persona le gusta aprender. Tal vez a ella le gusta leer, tal vez a mí no. Entonces, yo siento, por ejemplo, si nosotros estábamos dando en sociales, como el tiempo de los españoles cuando vinieron aquí, en vez de nosotros leerlo, hay algunos que tal vez vayan a querer ir a la zona colonial. Ahí mismo está. Entonces, ¿por qué nosotros no seguimos enfocando en solo una manera de enseñarle a 26 estudiantes en un mismo curso, cuando todos tienen diferentes intereses? Y cosas, o sea, yo no siento que sea que falta de paciencia, es simplemente que nosotros nos damos cuenta que esta no es la única manera, lo único que podemos estar haciendo ahora. Estamos terminando este segmento sobre el sistema educativo y no puedo dejar de preguntar. Muchos, lo que decía del youtuber, muchos padres piensan que los youtubers son solamente personas que hacen perder el tiempo a los jóvenes, hablando rápido muchas tonterías. Porque es lo que desde afuera uno ve, escucha, hablan rapidísimo, muestran muchas imágenes y que eso es una distracción. En el fondo, los youtubers, ¿qué es lo que son? Para que los padres estén claros en esto. Bueno, yo pienso que los youtubers vienen siendo nuestros maestros por elección. Gente que nosotros elegimos para que nos enseñe sobre algún tema, sobre algo. Por ejemplo, yo siempre quise aprender a tocar guitarra y nunca tuve el tiempo para hacerlo. Entonces, yo lo que hacía era buscar un tutorial en YouTube y pude llegar a tocar los acordes principales en guitarra sin ningún problema. Y eso es lo que le incomoda a los padres, que ellos están eligiendo qué quieren aprender, no lo que los padres quieren enseñarles, no lo que el sistema les quiere enseñar. Eso es importante, porque a veces los padres elegimos incluso que ustedes hagan otro tipo de clases fuera de la escuela y les decidimos por ustedes. Y cuando ustedes vienen y se acercan y nos dicen, no queremos, tratamos de imponérselo. Este es el problema. ¿Eso es lo correcto o lo sustituimos y lo dejamos a ustedes elegir? ¿Qué hubieran preferido? Lo que yo considero que está erróneo en la sociedad actual es que la persona considera que el Internet no está haciendo daño. Pero no, hace daño en una parte, pero si tú lo sabes usar correctamente es una herramienta... Vamos, exacto. Por ejemplo, si tú... El Internet te da muchas posibilidades de qué tú quieres aprender sobre cosas que tal vez mis padres, la persona... Y los maestros. Y los maestros no podían tener conocimiento de antes porque tenían libros físicos. Y si no estaba en el libro, tú no lo podías ver. Ahora que todo está en el Internet, tú puedes aprender de cosas muchas más interesantes que lo que te pueden enseñar. Usted lee un poco los libros de la escuela, ¿verdad? Los libros de la escuela los lee un poco. Por obligación. Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar de las redes sociales dentro del Internet. Porque es importantísimo cómo está influyendo en la vida de ustedes. Es parte del Internet y distrae mucho también. Pero quizás hace otras cosas en sus vidas. Se me quedó la pregunta de la autoridad a los maestros en este segmento. Esto era súper importante porque dicen que le faltan al respeto. Son tantas cosas que nos quedan con ellos. Cuando regresemos después de la pausa, sus preguntas, sus comentarios, hashtag Generación ZENM. Allá, si hay gente de la Generación Z, opinen en esta mesa que es suya. Cuando regresemos. Gracias. 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 Gracias.